Hola, bienvenidos a sonrisas de bolsillo, yo soy Lorena y hoy te voy a presentar actividades para niños de 2 a 5 años. Estas actividades las puedes graduar según la edad que tenga tu niño. Antes de empezar el video te recuerdo que puedes suscribirte, darle click a la campanita si quieres recibir notificaciones de los nuevos videos. Actividades sensoriales. Estos juegos sensoriales contribuyen en el desarrollo de los sentidos, el crecimiento cognitivo y la motricidad fina y gruesa. Utiliza crema de afeitar, pon un poco en alguna superficie plana y deja que el niño dibuje con sus dedos. Para los más pequeños deja que dibujen lo que ellos quieran, a los más grandes puedes introducir letras y números. Actividades de desarrollo emocional. Cuando trabajamos con los niños las habilidades emocionales, desarrollamos la empatía, conocimiento de uno mismo, control de comportamientos impulsivos y habilidades sociales de respeto y cooperación. Puedes hacer para los más pequeños memoramas de emociones o rompecabezas, en donde ellos describan las caras que van formando. Y para los más grandes dibuja algunas acciones, mételes en alguna caja y sin ver saca una a una. Hablen sobre sus acciones y sentimientos. Actividades de construcción. Estas actividades desarrollan la coordinación y organización espacial. Los juegos de construcción potencializan la coordinación mano-ojo, su creatividad y razonamiento. Para estas actividades el niño requiere planificar, así que mantiene su atención y concentración en una tarea. Puedes utilizar vasos de plástico, bloques de madera, abatelenguas, tubos de cartón y cualquier material que pueda apilar sin ser peligroso. Actividades de motricidad fina. Una de las actividades importantes para los niños de estas edades es el rasgado, que es útil para desarrollar fuerza en los dedos y manos. Pídele al niño que solo utilice los dedos índice y pulgar. Enseñale la dirección en la que debe mover sus manos. Dale papel periódico o papeles de diferentes colores y que los rasgue. Puedes complementar tu actividad de rasgado haciendo obras artísticas para adornar tu casa. Actividades de trasvasar. Trasvasar es pasar un contenido de un lugar a otro. Esto es algo que a los niños les gusta mucho. Les ayuda a la concentración y atención. Trabaja la coordinación ojo-mano, los conceptos de peso y dimensión y la autonomía psicomotriz. Puedes trabajar con agua o, como yo, con objetos sólidos. Gracias por ver este video. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y y ahora también estamos en Pinterest. Bye.